La vida llena de emociones Después la niña se montó en una pompa de jabón y se fue a viajar por el mundo a jugar con los niños y a lograr que sus sonrisas le llenaran de emoción La vida llena de emociones La vida llena de emociones La vida llena de emociones La vida llena de emociones